Hola amigos de Ganso TV, bienvenidos a las noticias de fútbol y bueno, empezamos. El tridente de Manchester United superó en goles al de Liverpool. Tecatito ayudó con una asistencia y el Porto podría ser campeón si Benfica pierde. Vinicius da negativo a COVID-19 tras ausentarse del entrenamiento. Manuel Pellegrini será el nuevo técnico del Betis. El Leganés no pudo ante Eibar y queda al borde del precipicio. Octavos de final de Inter vs. Getafe y Sevilla vs. Roma se jugarán a partido único en la Europa League. Y pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Recuerden seguir a Ganso TV en sus redes sociales. Recuerden seguir en la página de Dignastía de Fútbol y de Toque de Fútbol. Y pues bueno, esto sería todo. Gracias. Hasta la próxima.